hola qué tal excelente día muy buen día tengan todos ustedes pues aquí seguimos comentando sobre este los 85 años de pepín pepín les había platicado que nació en 1936 creada por el coronel josé garcía valseca en ese entonces su editorial era juventud este es un pepín ya de los 50 pero particularmente ahorita quiero platicarles de la familia burrón qué tiene que ver el pepín con la familia burrón bueno pues mucho porque pues como les decía gabriel vargas trabajaba este trabajaba aquí en la revista pepín y vamos a pasarla para acá resulta que la familia burrón nace en los super locos bueno aquí abrí aquí está el pepín no por ejemplo este es dice aquí mayo del 49 es una de la portada y aquí vemos en las es un encuadernado aquí vemos ya a la este es la gorolas ahí está la gorolas y macuca y aquí están aquí entra este el papá que es don regino vamos a ver vamos a ver acá aquí está como ven ustedes aquí dice los super locos y aquí está don regino burrón que este él vendía perfumes y andaba vendiendo perfumes de casa y cremas y andaba vendiendo de casa en casa y aquí en una vecindad pues las cábulas de las doñas de la vecindad lo invitan a una pachanga y lo dejan pero si hasta las manitas de servido y aquí pues ya están este viendo como 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 lo van a dejar o que es lo que van a hacer con él aquí se lo llevan en calidad de bulto aquí ya están citando a la gorola así que su vieja es re celosa platiquen menos y vamos a llevarla a su casa pues entonces ya todo bien veodo ahí lo llevan cargando ya llegan a la vecindad traen bien borracho al del 8 no que no tomaba ahí está el pobre dije no si lo puedo enfocar mejor bueno pues ahí está ahí lo llevan le tocan a la puerta y se van y lo dejan ahí recargado como un rayito de luz cantando bien pedo aquí está ya la burola duerme con su hija la macuca y aquí todas las colchas llenas de remiendos aquí los ratones debajo de la cama y aquí vienen espantados quién sabe quién estará tocando y aquí ya cuando finalmente se animan bueno pues este es el este es este el pepín de 1949 y les decía vean si el pepín vamos a crear un pepín completo para que no digan vean aquí algunos anuncios que se les colaban saludos José Pescador Vilches aquí está el colgate palmo libe esta es una de las historias debe ser abnegación porque es con la que empieza y luego este ya es este del maestro Antonio Gutiérrez borrasca se llama así que se desarrolla en las rusias de los Ares ya está ahí lo que le llaman el medio tono del gran maestro Gutiérrez luego viene la herencia la herencia que les dejó José G. Cruz esto es las historias en fotomontaje ahí están las fotografías de los besos ardientes que se están dando ahí están pues son historias otra rebancha como ven ya predominaban las historias de amor principalmente en fotonovela o en fotomontaje aquí está otra vez este el trabajo del maestro Gutiérrez ya de hecho este el único de tantas que tenía este cómicas ya nomás le va a quedar este la familia burro esta es de Pancho Flores insidia bueno los dibujos muy parecido a un personaje que sacaba en el 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 y ahí sigue otra en medio tono no de de amor pasión voy a correteando a los amantes les voy correteando un perro bueno pues eso es lo que traía y les digo cierra con los superlocos pero pues ya es este ya es este los últimos expertores del pepino ya no todavía le va a quedar un buen tiempo todavía le va a quedar unos 5 o 6 años más creo que hasta he tenido datos que hay pepines hasta por reír del 58 el caso es de que de aquí de los superlocos la familia burrón prosigue en el pepín pero ya va a tener su su propia serie en este caso se va a llamar el señor burrón o vida de perro entonces tenemos que que sería la segunda etapa de la familia burrón no entonces la primera etapa es aquí dentro de los superlocos aquí dice los superlocos ahí está la familia burrón de todos superlocos ya luego les digo que ya va a tener su propia serie el señor burrón o vida de perro por Gabriel Vargas aquí ya lo tenemos y ya después cuando termine este ciclo de las historietas de los en diario termina pues el 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 pepín y ya vamos a tener una historieta ya dedicada exclusivamente a la familia burrón en este caso Paquito que es una revista hermana de pepín es quien la presenta y ahí está Paquito presenta en este caso es una del 75 aquí el fanico lo de ahí macuyas no está bien bueno pues esta como ven ustedes ya dice Paquito director general José García Valseca ya lo que era la editorial juventud pues ya es la editorial panamericana amen